Vídeo rápido con 3 noticias del PSG, empezamos con 2 de Leo Messi Lionel Messi está por completar la primera semana de entrenamientos en el PSG La Pulga adelantó su regreso a conjunto francés y ya se enfoca en lo que será la campaña donde de por medio estará recordemos el Mundial de Qatar El capitán de la selección argentina ya trabaja con Kylian Mbappé quien se unía a la disciplina parisina este mismo lunes Mucha expectación existe en Europa sobre cómo funcionarán nuevamente juntos Messi y Mbappé Donatello renovó su contrato hasta 2025 y se mencionó que manejará los hilos del club Sin embargo no pudo rodearse de sus amigos Paul Pogba o Ousmane Dembélé ni logró tampoco ser dirigido por Zinedine Zidane Ahora Mbappé compartirá Camerino con el mejor del mundo y Neymar de quien se mencionó que estaba fuera del equipo francés por sus reiterados actos de indisciplina Es más, se dijo que el goleador francés pidió su salida mientras los focos estaban posados en Mbappé quien ya trabaja en la zona de gimnasio Lionel Messi continuó con el entrenamiento en el campo de juego Al 10 de la selección argentina no le preocupan los rumores sobre el poder de Mbappé en el club quien meses atrás rechazó la oferta del Real Madrid para mantenerse en el Paris Saint Germain Por tanto así ha reaccionado Leo Messi a la llegada de Mbappé sigue a la suya, sigue preparando esta temporada tan importante para la pulga Seguimos hablando del crack de Rosario y vamos a hablar en concreto de la definición de Zlatan Ibrahimovic sobre el propio Leo Messi Zlatan Ibrahimovic, actual delantero del Milan siempre ha elogiado el talento de Lionel Messi Hace unos años solamente utilizó una palabra para definir al capitán de la selección argentina Ambos compartieron vestuario en el Barcelona durante la temporada 2009-2010 El sueco caracterizado por su frontalidad y polémicas declaraciones tiene claro que la pulga es el mejor jugador del mundo Lo dijo en su momento cuando fueron compañeros en la escuadra culé y en los años posteriores hizo énfasis en que no hay nadie igual que el argentino mientras estuvo en el PSG donde es considerado uno de los últimos ídolos Ibra fue entrevistado por los medios oficiales del club Al ser consultado sobre Leo, el delantero comentó Lionel Messi, el genio Durante la gala de premiación del Balón de Oro 2013 recordemos el presentador de ese entonces preguntó a Ibra, Messi y Cristiano que si compartieran equipo, ¿quién sería el goleador? El portugués no dudó en señalar que él El sueco sin peros en la lengua sostuvo que Messi sería el máximo anotador cuando llegó el turno de la pulga indicó que los tres serían los goleadores Por tanto, esto es lo que opina Ibrahimović Sobre Leo, Messi y ya para acabar vamos a ver que dos fichajes tiene muy encarrilados el PSG de cara a la próxima temporada Según Le Parisien y RMC Sport medios que suelen ser confiables en información relacionada con el 4 del PSG está muy cerca el club de cerrar dos fichajes más Luego de haber hecho oficial la llegada de Vitinha los altos mandos del club capitalino centraron esfuerzos en Milan Skriniar y Gianluca Skamaka y de acuerdo a la información de los medios citados los OK definitivos con Inter y Sasuolo van por muy buen rumbo